La última semana de 2021 tuvo un aumento de casos de un 167.2% con un promedio diario de 483 positivos. En lo que respecta a fallecimientos, la semana del 26 de diciembre al 1 de enero se sumaron 7 decesos, mientras que del 19 al 25 de diciembre se habían contabilizado 11 muertes. Esto representa una disminución del 36.4% en la mortalidad de una semana a otra. Durante la semana epidemiológica 52, el promedio de casos hospitalizados fue de 119, mientras que el promedio para la semana 51 era de 124 casos ingresados, evidenciando una disminución del 4% de las hospitalizaciones totales. La semana pasada registró 53 ingresos hospitalarios, lo que representó un aumento del 3.9% de esos nuevos ingresos. Específicamente para este martes 4 de enero se registraron 1.500 casos, 3 fallecimientos y se mantienen 135 personas hospitalizadas, 11 en centros privados y 124 en el sistema público. Del total de hospitalizados, 49 personas están en UCI y 86 en salón. El 71.5% de los fallecimientos de la semana epidemiológica 52 se registraron en el grupo de edad de 65 años y más, y el 28.5% en el grupo de edad de 18 a 49 años. No se presentaron defunciones en menores de edad. Al 4 de enero se contabilizan 7.366 fallecimientos acumulados y que están relacionados con el COVID-19.